Esta vez visitamos el Cantón Primavera, en Santa Ana. Ahí conocí a Brian, una víctima del poder de la pólvora. Se necesitaron 15 cirugías para reconstruirle la mano derecha, la cual fue destrozada por un mortero número 4 hace dos años. Han sido cirugías, me han hecho bastantes lavados quirúrgicos. Al principio no podía mover los dedos, pero cuando ya me pusieron a hacer la fisioterapia y todo eso, ya movilé más los dedos. Estuve los 40 días allá, los primeros 40 días que estuve ingresado. Su mamá lo humecta y realiza masajes como parte de la rehabilitación. Mucho ha cambiado. Tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda y a realizar el trabajo más sencillo. Pero ese descuido también cambió la difícil economía familiar. Desde 2011 a la fecha, los ingresos al Hospital Bloom y lo que eso conlleva en gastos de transporte, comida y compra de artículos de primera necesidad, los padres de Brian han gastado cerca de 4 mil dólares. ¿Y cuánto costó el mortero? En 2011 valía 15 centavos. Fui a la tienda donde Brian lo compró. Ahora cuesta 25 centavos. Estuve en el sitio donde ocurrió la tragedia. Una explosión que fue cara para la familia Torres. Y para el hospital. Mañana. 15 centavos de un mortero ha significado aproximadamente 25 mil dólares en esos dos años. Un aproximado. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.